Aplausos Aplausos A todos gracias por su asistencia A uso de la palabra Señor Virgilio Mendoza Mezco Presidente Municipal de Manzanillo Gracias, muy buenas tardes a todas A todos Saludo a los compañeros Del presidente A don Rafael Gutiérrez y a Lobos Quien es el secretario de Fomento Económico Un saludo De igual forma a don Cecilio Olete Líder de los estimadores Como siempre a don Cecilio Olete Saludarlo Al representante de la mirante En el deche De la sección De la sección De igual forma Así como al general Quien es el secretario De la seguridad pública Como al señor procurador Y al coordinador Estatal de seguridad pública también Y al titular Representante De la calidad Decirles que El evento que hoy se va a llevar En un momento Es importante Acuerdo con el tema De la seguridad Yo creo que es fundamental Y que Para ser gobernador Del estado Ha sido claro La importancia Que tiene En su agenda El tema De la seguridad Indiscutiblemente Para los ciudadanos Pues de igual forma El tema De la seguridad Es un tema Muy sensible Que todos Los niveles De gobierno Hemos Estado alineados Para generar Acciones Conjuntas Y poder Lograr Que el estado De Colima Vuelva a tener Índices Índices Perdón De cuestión De delictivos Bajos Yo creo que De nada sirve Todo un potencial Que tiene el estado Como es el estado De Colima Si no se Si no se mantiene El orden Y la justicia Yo creo que eso es algo Fundamental Para cualquier Desarrollo De una entidad Y más Es el caso De este Precioso estado Como es Colima Es un estado Que a pesar de ser Tan pequeño Es un estado Que tiene una diversidad Económica Y eso genera Pues de repente La La tensión En estados Vecinos Que tienen circunstancias Pues más Malas Que el estado De Colima El tener el principal Puerto del pacífico Mexicano Y que poco a poco Se va consolidando Con el principal Puerto de México Pues eso también Es un foco De atención Para aquellos Que pueden Cometer algún delito Por eso creo Y festejo Y la verdad Háganle saber A su gobernador Don Rafael Gutiérrez Que este Plan que van a presentar El día de hoy Para aquí Para los manzaniñenses Indiscutiblemente Se le reconoce Y lo que como gobierno Municipal Nos toca hacer Se sabe Y lo hemos demostrado Desde que tomamos Colisión de este cargo Siempre lo que nosotros Como gobierno Municipal Lo vamos a hacer Porque también Para nosotros Es fundamental Mantener En manzanillo Pues un municipio Seguro Y que siga Siendo atractivo No para los delincuentes Sino para los inversionistas Para la gente de bien Que quiere venir A generar riqueza En este importante municipio Creo que Eso es algo fundamental Para que se puedan dar Las condiciones De invertir Y yo creo que A usted como secretario De momento económico Ha hecho un gran esfuerzo Para poner Al estado de Colima En lugares Internacionales Como un lugar Atractivo Para la nación Y si bien es cierto Que se han Simplificado Los administrativos De nada Se dirá todo eso Si no Le damos En el clavo fundamental Que es el tema De la seguridad Pues no me reza Más que Agradecer Que me hayan invitado Y saber Y decirles Que estamos aquí Para un pleto Que continúe al municipio Ahí está Y vamos a las Agradecer Escuchamos la intervención De la agente Ahorral Hugo Bebera Mier Secretario técnico De la junta Con la señora Emreza Millán De Marzanillo Muy buenas Muy buenas tardes A todos Bienvenidos A todas las autoridades Y amigos Que están en el presidio Especialmente a ti Rafa Porque tú eres el promotor De muchas Quisiera Dar la bienvenida En nombre De la junta Coordinadora Empresarial De Manzanillo Que es La cúpula De las organizaciones Empresariales De Manzanillo Que estamos trabajando Por nuestra seguridad Tenemos un compromiso Así como lo tiene Rafa Para generar Un ambiente Cálido De seguridad Y de trabajo Y de trabajo En nuestro Manzanillo Lo que ven ustedes Aquí es el trabajo Ciertamente Un proyecto Que sale De parte de la junta Coordinadora Empresarial Y sale esta idea Y sale esta idea De este acuerdo Para la seguridad Y justicia Del estado de Colín Creo que va Mucho más allá De lo que se esperaba En un principio Pero creo que nos va a generar No solamente un municipio Sino un estado De lo más seguro del país Muchas gracias Rafa Muchas gracias Muchas gracias A las autoridades Procurador Feliz General Muchas gracias Por todo el apoyo Bienvenidos Rafa Cero la palabra Muchas gracias 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 Muy buenas tardes A todas y todos La verdad que es Es gratificante Ver Cómo es Manzanillo Tenemos una Comunidad unida Y actuante El tema que hoy Nos reúne Es la seguridad Y la presencia De ustedes Demuestra que están Dispuestos a trabajar En equipo Para construir Un futuro Para Manzanillo Y para nuestro estado Quiero saludar Con aprecio Y respeto A mi amigo Al presidente Municipal A Gil de Mendoza Muchas gracias Presidente Por acompañarnos Y gracias Por tus palabras Que nos alientan A seguir trabajando En beneficio De mi estado Y en beneficio De Manzanillo También aprovecho Para saludar A mi amigo El procurador Del estado El licenciado Marco Santana Montes Gracias Señor procurador También por permitirme Trabajarle a la mano Con usted Precisamente En el tema De la seguridad Porque lo he dicho En varias ocasiones Si no hay seguridad No hay inversión Y precisamente Gracias por permitirme Trabajarle a la mano Con usted Y también aprovecho Para saludar A mi amigo El secretario De la comunidad Y saludo También con mucho Aprecio y respeto A otro gran amigo Que ha sido parte Fundamental En el crecimiento De desarrollo económico De Manzanillo A don Cecilio Lente Secretario General Muchas gracias A don Cecilio También por acompañarnos Y así mismo A capitán De Navío Enrique Cincuentes Que hoy representa A la sexta región Navidad Muchas gracias Capitán Por acompañarnos Y mi amigo Carlos Ahumada Precisamente Que es El presidente De calidad El presidente Precisamente Del consejo Ciudadano de seguridad Muchas gracias Carlos También Por permitirme Trabajarle a la mano Contigo Y que ha formado Un gran equipo Hoy Con la junta Coordinadora Inversarial de Colima Y en coordinación Con mis amigos Del gabinete De seguridad Aprovecho También para saludar A otros amigos Que se encuentran Aquí presentes Al secretario de turismo A Héctor Sandoval Muchas gracias Héctor Por acompañarme Al diputado Por Manzanillo Eliberto Leal Gracias diputado También por acompañarnos Por aquí está Muchas gracias diputado A mis amigos De la junta Coordinadora Inversarial de Manzanillo A Hugo Hugo Muchas gracias Y reconozco Ese gran trabajo Que vienes haciendo Al frente de la junta Y la verdad que Me dio mucho gusto Cuando Decides integrarte Y estar al frente De la junta Porque sé Que eres una gente Que trabaja Que lucha En bienestar De la gente Y que realmente Hoy se ve aquí Con este gran trabajo Que viene Hacienda Hacienda 20 Muchas gracias También saludo Al licenciado Francisco Nevarez Que también Forma la junta Coordinadora Empresarial A mi amigo Juan Carlos Gómez Que también Forma la junta Empresarial A Carlos Muchas gracias Carlos Por estar aquí Presente A Víctor Martín Del Campo También Muchas gracias Víctor Por estar aquí A la gente Oscar Benavides Carrillo Que también Forma la junta Coordinadora Empresarial A Memo Gómez Espinosa Que también Forma la junta Empresarial En Manzanillo A Jorge Benítez Muchas gracias Jorge También Por estar participando De la junta Tu colaboración Muy importante A Javier García Contreras Que también Forma parte De esta junta A Conrado Bielsa Que también Es integrante De la junta Coordinadora Empresarial A Rocío Núñez Nieto A mi amiga Gilma Suárez Que también Forma esta Gran junta A Francisco Huesco Muchas gracias Francisco También Por participar En esta Importante Junta A Jesús Jaramillo Alonso Herrera Alejandro Baitán Y a Todos mis Amigos Empresarios Empresarios Líderes Empresariales De diferentes Organismos Que nos Acompañan En esta Importante Presentación Del Pacto Por la Seguridad Y Justicia En nuestro Estado Los miembros De Gabinete De Seguridad Tienen Tienen En sus Prioridades Elevar Los índices De confianza De la Ciudadanía En sus Instituciones El objetivo Es que Los comilimenses Y manzaienses Sigan transitando Con tranquilidad Por las calles A cualquier hora Que tengan La certeza De que Sus seres Queridos Y su patrimonio No corren Riesgo Para así Dedicar Todo su Esfuerzo En tareas Y actividades Que fortalezcan El desarrollo De nuestro Estado Esta confianza Y tranquilidad Se mantendrá En el ánimo De todas Y todos Los colimenses En la medida Que el Gabinete De Seguridad Mantenga Los índices De lectivos En nivel Que no desalienten Ni desactivicen El funcionamiento Armónico De los sectores De la sociedad Toda conducta Nociva Debe ser Controlada De forma Decidida Y oportuna Ya que Los ilícitos Sin importar Si son leves O graves Generan Intranquilidad Malestar Y desconfianza Con los efectos Negativos Que los mismos Generan Esta tarea Disuasiva O de inhibición Del delito Es realizada Por mujeres Y hombres De un temple Extraordinario Y gran Profesionalista Agradezco La entusiasmada Participación De la Junta Coordinadora Empresarial De Manzanillo En este objetivo De garantizar La seguridad Quiero destacar Que este grupo De empresarios Han tomado La decisión De sumarse De manera activa En el diseño De estrategias Y esquemas De seguridad Que permitan Mantener Una atmósfera De tranquilidad Y confianza Que fortalezcan El dinamismo Económico Característico De la empresarial Don Manzanillo Los representantes De las cámaras Organismos Empresariales Academia Sociedad Civil E instituciones Respaldan La postura Del gobierno Del estado Al considerar Que la seguridad Es una tarea Prioritaria A nombre Del gobernador Del estado Del licenciado Mario Enviero Moreno Agradezco A la junta Su actitud Propositiva Y al colaborar Con las autoridades En la colección De propuestas Para lograr La meta Juntos Estamos trabajando Para hacer posible Esa visión De propósito Me da mucho gusto Compartir con ustedes Que ya tenemos El primer resultado De este pacto social En favor De la seguridad Me refiero Me refiero específicamente A la habilitación De la plataforma Electrónica Denominada El ciudadano Anunciada Precisamente ayer Por el señor Gobernador Y que en unos momentos Más Será expuesto Por mi amigo El señor Procurador Para otorgar Mérito A quien lo merece Quiero hacer Público Un reconocimiento Muy especial Y el papel Que tiene Tan importante En este trabajo Mi amigo Hugo Herrera Miel A quien le pido Le demos Un fuerte aplauso Y muchas gracias Quiero reiterar Que Hugo A nombre del señor Gobernador Y de un servidor Que te reconocemos Tus aportaciones Y lo importante La voz que tienes Por delante Valoramos Y agradecemos Tu desinteresada Contribución Muchas gracias Este pacto Representa Un nuevo modelo De gobierno En el que La sociedad Propone Y moldea Las acciones De la autoridad Donde el gobernante Recibe la propuesta La afina En coordinación Con los representantes De la sociedad Civil Esta es La visión De gobierno En la que La sociedad Dispone Y el estado Atiende El mandato En este sentido Comparto Con ustedes Que la convicción Del licenciado Mario Mario Moreno De gobernar A partir De escuchar A la sociedad Tiene Entre otras Fuentes Las recomendaciones Afectuadas Por la OSD Esta nueva manera De gobernar En el estado De Colima Nos ha merecido Reconocimientos Internacionales Destacando Por su importancia El otorgado Por el Banco Interamericano De desarrollo Denominado Gobernante El arte De buen gobierno En Colima La seguridad El fomento Económico La educación La paz Y la felicidad De las familias Son tareas De todos Los que debemos De participar Y es el único Camino Para poder Entregar A nuestros hijos El estado Que todos Anhelamos Esto requiere Un cambio De actitud Conservar La confianza De unos Para con nosotros En el odio En la crítica infundada En la descalificación En la ofensa Y en medio De acusaciones Ociosas No se construye Una sociedad Justa Y solidaria Por eso Este acuerdo Social Por la seguridad La justicia Que hoy se expone Cobra mayor relevancia Pues De hecho Se constituye En un espacio Donde gobierno Y sociedad Trabajamos Para lograr La paz Y evitar Que esta Se vea afectada También quiero Aprovechar Y reconocer La confianza En las instituciones Ha hecho Que organismos Empresariales Como la IATIC Trabajaran En los proyectos De seguridad Desde antes Que estos Establecieran Seguros Que la palabra Comprometida Por el gobernador Mario Es suficiente Por colaborar Con este esfuerzo De un inicio También Quiero reconocer Y dar las gracias A mi amigo Carlos Marmonado Orozco Presidente Antes Antes de ser Funcionario De gobierno Fui empresario Como ustedes Sé lo difícil Que es ganarse Un peso Y las dificultades A las que se enfrentan Cuando no se tiene Suficiente Para la nómina Ya que el pago De los trabajadores Para los empresarios Es lo más importante Sé lo que es Un año Con números rojos Lo que me ha motivado De implementar Acciones de gobierno Que generen Un entorno propicio Para los negocios También fui líder Empresarial Y sé que Mantener Los indicadores Económicos En un nivel Apropiado Contribuye A la generación De mayor inversión Y empleo Colima Debe continuar Como el mejor Estado del país En calidad de vida El gobierno estatal Está consciente De ello Y comprometido Con todos ustedes Para lograrlo Comparto con ustedes Como padres de familia Al igual que muchos De los aquí presentes Yo también Quiero lo mejor Para nuestras familias Es importante Implementar acciones Que aseguren La integridad física Y patrimonio De los polimenses Reflexiones como estas Me llevaron a participar En la política Me siento satisfecho Y orgulloso De trabajar Para consolidar Estos proyectos Más allá del tiempo Que mi responsabilidad Chica Sacrificando En ocasiones Mi familia Y también Mi tiempo libre Pero seguro De que esto Es lo mejor Que estoy haciendo Para mi Estado Trabajar en favor De la seguridad Y el desarrollo Económico No es una tarea Sencilla Pero me motiva Y compromete El sincero Agradecimiento De un emprendedor El reconocimiento De un gremio Atendido O el saludo Amable De un trabajador Satisfecho Estos detalles Valen mucho Para mi Y me compensan Los sacrificios Que tiene Uno que asumir Como funcionario El público Hoy concretamos En Manzanillo Un compromiso De enormes Alcances El pacto Es un precedente Que marca Un hito Y la oportunidad De tener Un diálogo Permanente Y fructífero De los organismos Empresariales La sociedad civil Y con el gobierno De nuestro estado Esta es la tónica En la que podemos Construir el Colima Y el Manzanillo Que anhelamos En donde no haya Tuyo Ni mío Sino nuestro Porque es nuestra La tranquilidad Que queremos preservar Porque es nuestro El futuro Que está en juego Porque es nuestra La oportunidad Para edificar El Colima Que queremos ver Porque seguiré Trabajando Por Colima Y Manzanillo En tanto ustedes Mi familia Y Dios Me lo permita Por su atención Muchas gracias Y les deseo Que tengan Una excelente tarde La presentación La presentación del acuerdo Para la seguridad Y justicia Del estado Está a cargo Del licenciado Félix Humberto El doctor El doctor El doctor De seguridad Pública Realizadas Muy buenas tardes vengan todos y todas ustedes. Primeramente, me permito agradecer la atenta invitación que me fue formulada por parte del licenciado Carlos Ahumada Riveros, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, así también por parte del licenciado Hugo Herrera Bien, secretario técnico de la Junta Coordinadora Empresarial de Manzanillo. Esa invitación fue para participar en este evento, del cual no tengo duda que será de un gran beneficio para la Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia de Colima y de Manzanillo. Saludo con respeto y efecto al licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Femento Económico del Gobierno del Estado, a quien reconozco y agradezco el apoyo permanente que brinda a las instituciones de seguridad pública para estar en contacto con el sector empresarial y contribuir con cuestiones cuando es necesario en temas de seguridad y justicia, a pesar de no ser tareas específicas de la Secretaría de su digno cargo, lo cual pone de manifiesto su interés por seguir a la población colinense. Igualmente, saludo con agrado al presidente municipal de Manzanillo, licenciado Virgilio Mendoza Amesco. Asimismo, al capitán de Navío, Enrique Ciccuentes, representante personal del comandante de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, almirante Arturo David Lendez Chespán, a quien le pido le lleven un saludo a mi paro. Igualmente, al procurador general de justicia, licenciado Marco Santana Montes, gracias por acompañarnos, así también al secretario de Ciudad Pública, general de televisión, diplomado Estado Mayor, retirado Raúl Pino Dávila, gracias por su presencia, general. También saludo con afecto al presidente del Consejo de Ciudadanos por la Ciudad Pública y presidente de la Canirac, licenciado José Carlos Ahumada Viveros. Por otra parte, al secretario general de la Comandante Manzanillo, licenciado, Cecilio Olempe Bautista. También saludo respetuosamente al presidente de la Comandante Manzanillo, Hugo Herrera Miega. Por otra parte, al secretario de Turismo, Héctor Sandoval, que también nos distingue con su presencia, al diputado Heriberto Leal, gracias por acompañarnos, señoras y señores, todos presentes. Decirles primeramente que la seguridad y la justicia son dos derechos fundamentales del ser humano, cuya observancia trasciende en la tranquilidad y la paz pública de una sociedad. De conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizar que todos los hombres y las mujeres de nuestro país vivan en un entorno seguro y reciban justicia pronta y experita. En este orden de ideas, es oportuno mencionar que las condiciones de seguridad que prevalecían en el país, y particularmente en la región occidente, tuvieron su mayor impacto en el Estado de Colima a finales del año 2010, al presentarse un incremento en la incidencia delictiva que se mantuvo hasta principios del año 2013, lo cual aumentó la percepción de inseguridad en algunos sectores de la población. Sin embargo, es importante destacar que esta problemática ha sido atendida satisfactoriamente con la dirección del gobernador del Estado, licenciado Mario Ambiano Moreno, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con resultados positivos para el desarrollo socioeconómico de la población colinense. Derivado del alto compromiso del Ejecutivo Estatal para continuar mejorando los niveles de seguridad y justicia en nuestra entidad, las autoridades de los tres niveles de gobierno, de forma permanente, realizan el diagnóstico del fenómeno delictivo en la entidad e implementan las acciones pertinentes para atenderlo. Asimismo, en el marco de las acciones en materia de seguridad, el gobernador del Estado y el Gabinete de Seguridad Estatal se reúnen periódicamente con representantes de la Junta Coordinadora Empresarial, tanto de Colima como de Manzanillo y también de Tecomán, para analizar el estatus de la seguridad y justicia en la entidad, donde surgen propuestas que involucran al gobierno y sector empresarial, a las cuales se le da atención y puntual seguimiento. Y fue precisamente en la reunión del 2 de junio del año 2014, cuando, como ya lo explicaba aquí acertadamente Hugo, representantes de la Junta Coordinadora de Colima formularon y presentaron al señor gobernador una propuesta para que se implementara un instrumento que permitiera fortalecer y acrecentar los logros obtenidos en materia de seguridad pública a partir del año 2013. Primeramente, se inició con un análisis y una evaluación de los resultados que se habían obtenido en materia de seguridad, precisamente con la estrategia que se implementó a partir del mes de marzo. Esos resultados me permito mostrarlos en este momento para su conocimiento. Aquí mostramos una tabla donde se observa que a partir de la estrategia que se implementó en el mes de marzo del año 2013, se hizo un comparativo en algunos delitos de alto impacto, como se observa en la tabla, y ahí podemos darnos cuenta que el año 2013 lo cerramos con una disminución en la incidencia del delito de robo del 31% con relación al 2012, en el robo en general con un 23% de disminución, en el robo de vehículo se alcanzó una disminución del 33%, robo a casa habitación se logró disminuir el 21%, robo a trascente el 20% y robo a comercio un 30%. Asimismo, se hizo un comparativo en lo que ha transcurrido en los primeros seis meses del año 2014, lógicamente comparado con relación a los avances obtenidos en 2013, y se puede observar que en lo que ve el delito de homicidio, en los primeros seis meses se logró disminuir un 41% con relación al 2013, el robo en general 27%, el robo de vehículo 32%, robo a casa habitación 19%, robo a trascente 34% y robo a comercio.